Pénsalo bien Tantos suspiros Es natural Hoy no estás despierta Tos compras Tachos No miras Adentro Reciclas Tus miedos Para hablar De nuevo Quieres saber Al sentir Contemplar El mundo al revés No hay por qué temerle Todo bicho es capaz Todo tiende a extinguir No hay por qué temerle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!